Manu, Florencia Cordero de Radio Brisa de Mar del Plata, Argentina. ¿Qué te provoca a vos a ver que hay gran repercusión en Argentina por tu juego, por este momento, por la serie y que muchos están pidiendo un año más para vos, no solo en Argentina, sino en el mundo de la NBA? Hoy se está hablando de Manu Ginóbili y por qué retirarse si marca una diferencia hoy. No sé qué se está hablando ni cómo lo están siguiendo. No me sirve a mí. Lo que me sirve a mí habitualmente en mi larga carrera es concentrarme en el próximo partido. Tratar de hacer el mejor juego posible y aislarme de todo lo que pasa alrededor. Y eso es lo que estoy haciendo. Así que la verdad que no sé. En cuanto al futuro, cuando termine Ebrecht, no depende de si puedo jugar o no. No depende de mucho más de si tengo ganas y si mi cuerpo está listo para meterme en otros 10 meses en toda esta vorágine. Así que cuando, como digo, lo dije ya muchas veces, cuando termine la temporada, espero 3-4 semanas. Si siento que soy un exjugador, lo anuncio, se acaba. Y si pienso que todavía tengo para dar y que todavía tengo para disfrutar de esta aventura, seguiré.